Y si, ese soy yo y les contaré mi historia Hola, me llamo Marquilio y desde pequeño soñaba con ser un superhéroe Bueno, me creía uno de ellos y me hacía llamar Super Marquilio Me da vergüenza decirlo, pero yo era un poco estúpulo Un momento, retrocede dos segundos Este es mi abanico Skryky Me lo regalaron en Día de Reyes y yo pienso que tienen superpoderes Como habrán notado, pienso que puedo volar Me siento invencible, creo que soy el más fuerte de todos Pero cuando veo a una chica, hago valer mi gran poder Me siento invencible alante de ellas Aunque me da vergüenza cuando me miran Él es Hulk y su familia lo abandonó en la tierra Bueno, ya se habrán dado cuenta por qué lo abandonaron Quiere destruir todo a su paso Ya destruyó el planeta Marvel Se estarán preguntando, ¿por qué vive en el bosque? Bueno, es para ocultarse de los humanos Le tiene miedo a la humanidad Aunque no lo crean, le teme a las voces humanas Corre cada vez que las escucha La gente lo confunde con un mono Pero él es Hulk ¡Gracias! 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 ¿Y qué fue eso? Eso se escuchó como un fenómeno horrorísimo Yo voy a seguir siendo el superhéroe ¡Gracias! 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 ¿Qué cree que fue... Y si, ese soy yo, antes de que todo se fuera el carajo Esta historia continuará ¿Qué habrá pasado con Marquilio? ¿Hol se lo comió? Quédense hasta la próxima entrega